hola buenas tardes cómo están bienvenidos a mi canal de marina cocina oigan el día de hoy les trae una receta deliciosa riquísima ahorita para el día de las madres o algún evento importante son cupcakes de oreo están deliciosos para lo que es la masa vamos a necesitar 12 galletas oreo que las vamos a triturar ahorita puede ser en un picador en un procesador o en la licuadora ahí hay que checar que tienen ustedes 220 gramos de azúcar y una cucharadita de polvo de hornear media taza de leche una cucharada de vainilla tres huevos harina harina son 200 gramos 120 gramos de mantequilla la mantequilla tiene que estar suave por favor y bueno eso es lo que necesitamos para hacer la masa para el pan que para el decorado requerimos de 300 gramos de azúcar glass 125 gramos de mantequilla todo esto tiene que estar suave queso crema suave grande y otras 12 galletas oreo aparte grandes eso es para el decorado entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a triturar para la masa y triturar las galletas oreo acuérdense que son 12 ya están trituradas bueno vamos a batir la mantequilla ahora le vamos a agregar el azúcar los 220 gramos le agregamos la vainilla y de una vez la media taza de leche vamos a ir agregando los huevos de uno por uno ¿por qué uno por uno? para que se se bata bien acuérdense de tener a la mano siempre una palita de silicón porque ya ven que luego en las orillas no alcanza a batirse bien y son muy buenas estas palitas ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar el polvo de hornear y en la harina pero tiene que ir cernido lo batimos un poco miren mientras lo que vamos a hacer vamos a poner a calentar el horno más o menos unos 10-15 minutos a 180 grados esto es para ir avanzando y que se vaya calentando el horno miren ya está esto batido ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar la gallita que ya trituramos la vamos a vaciar aquí en la mezcla aquí ya no necesitan batir lo pueden hacer con la palita en forma envolvente bueno miren ya está esto bien batido lo mezclamos bien con la palita como les dije y ahorita con una de estas como tipo para helado si tienen vamos a ir vaciando la mezcla y aquí en estos moldecitos de panquecitos pero miren yo lo voy a echar en estos son capas y yo pero ahora sí que ustedes que gusten hay varios colores y vamos a ir poniendo les aconsejo que no lo llenen mucho o sea que sea las tres cuartas partes porque esto va a expojar va a crecer cómo saber la temperatura de mi horno si sólo tiene uno dos tres cuatro cinco Aquí viene, por ejemplo, el 2 es a 200 grados, el 1 100 grados, es muy bajito, 1,5 150 grados, 3 es 300 grados, 4 400 grados y 5 500 grados. Haga chongos, por favor. ¿Qué son chongos? Sí, chongos, me encantan. ¿Qué son chongos? Chongos. Los que nunca me hiciste en la primaria, en el barrio. Chongos, para que los conozcan, son estos, miren. Son chongos Zamorano. Son los chongos Zamorano. A mí me encantan, pero sí los voy a hacer porque a mí me encantan. Ya pasaron 10 minutos y los vamos a meter al horno. Se meten a unos 180 grados, aproximadamente 20 minutos. Entonces, en lo que salen los panquecitos, vamos a hacer lo demás que es para la decoración. Tenemos aquí las 12 galletas de Oreo que vamos a moler también. Como a los 15 minutos, hay que checar cómo van los panquecitos. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a batir la mantequilla. Vamos batiendo esto. Y vamos a echarle queso crema. Y le vamos a ir echando el azúcar glas. Y vamos a ir echando el azúcar glas. Acuérdense, con la palita hay que quitar todo lo de la orilla, para que todo esté bien batido. Y por último, le vamos a poner la galleta Oreo ya molida, pero se puede hacer en forma envolvente. Miren, ya salieron los panquecitos. Y ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríen, porque no se les puede poner esto caliente. Entonces, vamos a esperar a que se enfríen unos 10, 15 minutos. Bueno, miren, vamos a decorar estos panquecitos. Les recomiendo que si tienen luya sería mejor, pero si no, yo compré una pero me salió mala. Entonces, tengo este plástico, puede ser una bolsa como esta. Le van a cortar de la orillita un pedacito. Entonces, aquí le vamos a ir echando el relleno. Y miren, ahorita lo que vamos a hacer, esto lo vamos empujando. Puede llevar un poquito más abierta el hoyito, porque quedó delgadito. Más o menos. Puede ser también de adentro hacia afuera el decorado. Si no lo quieren hacer de afuera hacia adentro. Y aquí le pueden hacer un... Así. Para que quede bonito. Bueno, es ahora sí que se decora al gusto. Y se le puede poner, si quieren, una galleta de estas. O de las chiquitas, como decoración. Se las podemos poner. Le pueden poner granillo. Le pueden poner chispas. Chocolate en medio. Podemos ponerle esta, por ejemplo, unos corazones. Y le ponemos un chocolate, por ejemplo. Puede llevar una galleta de estas. Puede llevar un pedazo de chocolate Oreo también. Un poco de granillo. Se le pone una galletita. Le pueden poner una galleta también grande de estas, de Oreo. Partido a la mitad. Partido a la mitad. Y bueno, más o menos, lo vamos a ir decorando. Ya están aquí los cupcakes. Se ven deliciosos. Decórenlos a su gusto, como quieran, de la forma que quieran. Quiero que pase yo, para que los pruebe. Yo también los voy a probar, porque los postres no me fallan. Qué rico se ven. ¿Se les antoja? Háganlo. Para este día de madres. O cualquier otro día. Se ven deliciosos. No sé qué agarrar. Miren qué rico. Qué delicia. Está bueno, ¿eh? Están muy buenos. Están muy ricos. Decórenlos a su gusto, como quieran. Y lo que les quieran poner. Pero está muy bonita la presentación. Para un evento, para un día festivo, navidad, día de madre, día del papá. Están deliciosos. Se los recomiendo mucho. Ojalá que los puedan hacer. Y bueno, síganme en mis redes. Síganme en las redes a Joss también. Denle like si les gustó este video. Compártanlo. Háganme sus comentarios. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse al canal de Joss. Y bueno, los quiero mucho. Bendiciones. ¡San muy buenos! Bye. Bye.